¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Está yendo a alta velocidad! ¡Se llevan al niño! ¡Vámonos! ¡María! ¡Hay que hacer una llamada! ¡Vámonos! ¡Para que se lo lleven de una vez! ¡Hola jefe! ¡Sí! ¡Ya estamos en el punto de entrega! ¡Ya estamos en el punto de entrega! ¡Sí! ¡Queremos que entregue todo el dinero que acordamos! ¡Perfecto! ¡Le espero aquí! ¡Ya vienen para acá! ¡María! ¡No pensé que esto era tan fácil! Hugo, ¿sí te diste cuenta que la idea del carrito funciona muy bien? ¿Te acuerdas que teníamos que cambiar la placa del carro? Porque ese policía sospechaba algo. ¡Por eso nos venía persiguiendo! Sí, sí. Pero lo bueno es que ya lo perdimos. Y te recuerdo, hay que cambiar la placa de ese carro. Ojalá sea entrisa, porque me siento muy incómodo. ¡No sé por qué! Aquí está el carro. Voy a revisar a ver si están esos tipos. ¡Vamos! ¡Esperan! ¿Por qué no se apuran? ¡Ay! ¡Alto ahí! ¡No se muevan! Señor oficial, nos asustó. Pero ¿en qué le podemos ayudar? No se hagan los inocentes. Ustedes hicieron algo indebido. Yo los vi. Por lo tanto, tendrán que acompañarme. ¿Entendieron? Señor oficial, pero ¿de qué habla? Al parecer no tenía nada que hacer hoy. ¿Cómo se le ocurrió decir semejante tontería? ¡Eh! ¡No se me acerque! ¡Mi arma! ¡No! Te dije que este desgraciado nos iba a seguir. ¡Hay que ir al otro lado! Señor oficial, levántese. Todo está bien. Larguémonos de aquí. Muchas gracias, niño. Ahora tengo que llevarme los detenidos. Está bien, pero hágalo rápido antes de que se levanten. Eres muy valiente. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí, sí. Ahora voy a llamar a la patrulla para que se lo lleve. Por favor, déjenos ir. No diga nada, señorita. Todo lo que diga será usado en su contra. De verdad. Excelente, niño. De grande será su excelente policía. ¡Venga! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina!